Hola chicos del sexto grado de primaria, les saluda su profesora Maribel. El día de hoy vamos a hablar de dos temas. Número uno es el buh guanero que está entre los años 1845 a 1871. El Perú es posador de una riqueza natural constituida por el excremento de las aves marinas, en este caso el guano. Este guano es un poderoso fertilizante que favorece el desarrollo agrícola. El ave de mayor producción era el guanay y fueron en las islas de Chincha donde se encontraban los yacimientos más importantes de este recurso. El estado peruano comenzó a obtener ingresos económicos debido a su venta, permitió el crecimiento económico para nuestro país. Chincha se encuentra en el departamento de Ica, que se encuentra al sur de Lima. Formas de venta del guano. El arrendamiento. El estado alquiló los yacimientos de guano a cambio de una renta fija anual. Aquí el estado no ganaba mucho debido a que el arrendatario vendía a un alto valor el guano y pagaba una renta mínima al estado. La otra forma fue consignaciones. Este sistema entregaba una cantidad de guano a un comerciante para que lo vendiera en Europa u otro lugar, obteniendo una comisión por la venta. Más adelante les voy a detallar. La tercera forma fue directa a las compañías extranjeras. Y la cuarta forma fue un contrato Dreyfus, que es el monopolio de la venta de guano con la empresa francesa Dreyfus Hermanos, que es un monopolio. Es un contrato exclusivo con esta empresa francesa. El estado no podía hacer otro tipo de contrato. Ahora vamos a hablar del primer gobierno de Ramón Castilla, que está entre los años 1845 a 1851. En su gobierno logró una nueva forma de venta, que son las consignaciones. Castilla se dio cuenta de la fortuna de las personas que alquilaban. Por tal motivo, eliminó la forma de venta de arrendamiento y realizó un nuevo contrato, que es llamado consignaciones. Castilla era consciente de que el Perú no tenía dinero para invertir. Por tal motivo, llamó a extranjeros para extraer y transportar el guano a Europa. Se presentaron unos ingleses que tenían una empresa de barcos. Ellos invirtieron en la mano de obra, en la extracción y el transporte, y después se encargaban de vender. La ganancia era repartida con una comisión del 6% para los ingleses y el 94% para el estado. También estableció el primer presupuesto de la república. Además de ello, construyó los ferrocarriles en Límica y O. Fueron los primeros ferrocarriles de Sudamérica. También reconoció la deuda interna que tenía el estado peruano con los terratenientes que habían otorgado préstamos a los ejércitos de San Martín y Bolívar para el proceso de la independencia. Además de ello, incentivó la llegada de los inmigrantes chinos, quienes fueron utilizados como mano de obra para trabajar en las islas guaneras. Ahora vamos a hablar acerca del gobierno de José Rufino Echenique, que se realizó entre los años 1851 hasta 1855. Él dejó el derecho a la libre navegación en el Amazonas mediante un convenio con Brasil. Promovió la revolución liberal. Su periodo de gobierno se caracterizó por la agitación política. El escándalo de la consolidación de la deuda interna, donde muchos ciudadanos peruanos presentaron expedientes donde falsificaron la firma de José de San Martín para cobrar una supuesta deuda frente al estado peruano. Esto llevó a que Ramón Castilla pueda sacar del poder a Echenique, ocurriendo el segundo gobierno de Ramón Castilla, que fue entre los años 1855 hasta 1862. Él abolió el tributo indígena y la esclavitud. Construyó la primera penitenciaria de Lima debido a la carencia de un sistema carcelario. Además, en su segundo gobierno se realizó el primer mapa del Perú, realizado por Mariano Felipe Paz Soldán. En la actualidad, nosotros conocemos el mapa político del Perú de esta manera. Pero el primer mapa que observamos, los territorios que teníamos, pero fuimos perdiendo a través del tiempo mediante guerras, tratados, etc. Quedando así el mapa político actual que nosotros ahora conocemos. Ahora vamos a hablar del tema número dos, que es la crisis económica. En esta etapa, el Perú tuvo que enfrentar crisis económicas debido a la mala inversión de los gobernantes que hacían de los ingresos del guano. El gobierno de José Valda fue entre los años 1868 a 1872. El presidente Valda, en lugar de reducir los gastos del Estado para frenar la crisis económica, realizó varias obras. Dentro de su gobierno se realizó este monopolio con la empresa francesa Dreyfus Hermanos. También construyó el Hospital 2 de Mayo, que en la actualidad sigue funcionando. También construyó el Parque de la Exposición, que se encuentra en el centro de Lima, o también conocido como el Museo de Mali. También construyó el puente que lleva su nombre. En imagen superior podemos observar que se encuentran todavía aves, y en la actualidad ya no se encuentran, debido a que fueron aventadas por la sobrepoblación de Lima. Se encargó en la construcción y inauguración de más ferrocorriles en el Perú. Ahora vamos a hablar acerca del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, que fue entre los años 1868 y 1872. Manuel Pardo y Lavalle constituyó el primer partido civilista, dado que antes el Perú fue gobernado por militares. En el aspecto social, estableció la educación primaria obligatoria y gratuita. Además de ello, construyó la Universidad Nacional de Ingeniería. Y también construyó la Universidad Nacional Agraria de la Molina. Aquí se dio el Tratado Mutuo de Defensa entre Bolivia y Perú. Según lo establecido, ambos países se comprometían a defenderse mutuamente ante cualquier agresión exterior. El gobierno chileno reaccionó en contra, porque vio amenazados sus intereses. Este tratado, posteriormente, va a ser una de las principales causas de la guerra con Chile. Bueno chicos, ahora les toca a ustedes aplicar todo lo aprendido en una ficha de aplicación que se les ha entregado. Que tengan un buen día. Adiós y cuídense. ¿También?